Hola que tal juego amigos como estan? Bienvenidos al universo de Papo y el mundo de animales y dinosaurios Y el dia de hoy tenemos este Arosaurio Esta conmigo Andreas de Paladinos Mexico, asi que no se despeguen porque comenzamos Y estamos de regreso aqui en el mundo de Papo Y Andreas cuéntanos sobre esta maravillosa figura Bueno pues este es uno de los de otros de los modelos más queridos por nuestros fans es el Arosaurio Que ha sido un modelo que ya ha estado desde hace tiempo con nosotros y ha sufrido varios cambios Papo lo ha ido mejorando, cambiando en base a la solicitud de los fans Que antes era un modelo mucho más claro, ahora es como este que vemos que es más oscuro Tiene un patrón de pintura diferente aquí con un color claro entre las escamas Entonces ahora si que ha sufrido varias modificaciones Porque es un modelo muy querido por los fans Yo creo que les gusta la idea de que sea como malvado Osea por eso lo han hecho un poco más oscuro Más este detalle como de carnívoro Para ponerlo en situaciones más de ataque Y está muy 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 padre y como pueden ver el detalle de los colores El detalle de que no es solamente un color o dos colores y se acabó Como pueden ver hay varios tonos de colores para dar la impresión de la piel Y además el trabajo de escultura que está fantástico Miren pueden ver estos detalles de por acá de las escamas De la piel De hasta parece como el este Como como plumas Una cosa muy parecida aquí en la parte de acá arriba Si eso ya es un poquito A Papo nos gusta jugar un poquito con el diseño A fin de cuentas hay muchos dinosaurios donde aún no se sabe Con exactitud como eran en la vida real Entonces se juega un poquito con eso Estas espinas por ejemplo no hay Hasta donde yo sé no hay registro fósil Pero como te decía se le da una apariencia como de más rudo Y efectivamente precisamente por eso es que se escogió hacer lo más oscuro Antes era casi casi muy muy claro Era un amarillo muy claro Y ahora como podemos ver sobresalen los colores oscuros Los cafés, grises, azules De hecho hay un azul ahí pero casi no se ve Y este detalle de que puede abrir la mandíbula Vemos los dientes, la lengua Y si lo tienes así de repente no parece que tiene esta articulación Está muy muy padre porque pues tiene varias opciones para que juegues con él O tomes fotografía Y el detalle de la lengua Que parece que tiene como 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 saliva Como si si estuviera viva Igual que los ojos Como pueden checarle el ojo Como si estuviera muy 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 padre Los dientes Si de hecho el detalle ahí del ojo Es que mide me parece que eran 2 milímetros Y sin embargo se cuida mucho la pintura Como nivel de coleccionista De museo Pero es en una figura de juguete O sea el precio de un juguete Que es lo bueno Tenemos dos colores ahí en la boca No solo es rosa y se acabó Pueden alcanzar a ver que se ve Un color más café Un más oscuro Y aparte está el rosa claro Para darle estos tonalidades más realistas Ahí se puede ver alrededor del ojo No sé si alcanzan a ver que se ve café Un café oscuro El negro Verde oscuro Este marrón Y el verde Entonces podemos ver que hay varios Varias tonalidades en muy poquito espacio Y eso es lo que hace que se vea tan real Y lo que es bien padre de los juguetes De los dinosaurios de papo Es este detalle Que en la parte de abajo Pues todavía tienen textura De textura Y no solo se esconde así De ah nomás vamos a pintar aquí arribita Y ya lo demás no nos importa Porque eso no lo va a ver nadie No Todo está súper completo Está el trabajo de escultura Y de pintura Como pueden ver aquí hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tonos de colores En la parte que pues ya no se nota Y lo cual está increíble De este dinosaurio de papo Y ¿Dónde pueden encontrar este dinosaurio? Este dinosaurio lo pueden encontrar En la página de paladinos Con todos nuestros distribuidores autorizados Que están ahí en paladinosmexico.com Ahí van a encontrar la sección De buscar una tienda Y pueden ver Todos los distribuidores autorizados Las tiendas que están cerca de ustedes En los diferentes estados Ahí pueden encontrar Ahí aparecen los datos de la tienda La foto El mapa Especialmente para poder ubicarlo Y también aparecen tiendas online Para los que prefieran comprar en Amazon En Mercado Libre En Kichink Ahí aparecen los datos De tiendas que también envían A Sudamérica Así es Así que Entren en la página de paladinosmexico.com Ahí van a encontrar una tienda Cerca de ustedes Que Y si no se los pueden mandar directamente A su domicilio Y lo cual está padrísimo Y recuerden que Estos son juguetes Los pueden Doblar Y Se han caído de edificios Y no les pasa nada Lo cual está muy bien Porque la idea es que jueguen con ellos Que se la pasen Un buen rato Y como este T-Rex Que tenemos aquí atrás Es alguno de los Algunos De los Dinosaurios Que tiene Paladinos México Para todos nosotros Y pues muchas gracias Andrés Por enseñarnos Este maravilloso Dino Gracias a ustedes Un gusto estar aquí Soy Bernardo Méndez Y nos vemos En la próxima edición De El Mundo de Papo Aquí En Juegos Juguetes Y Coleccionables Adiós Juego Amigos Adiós Juego Amigos